Hola, 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 hola Ey, 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 ey Ey, ey, ey � dash vuelta, vuelta, vuelta porque soy de chico a tu verga pero vamos a contar ¡Es que quiero adelgazar! ¡Cállate el velor! ¡Uy! ¡Cule! ¡Cúle! ¿Qué? ¿Es la idea? ¿Ya no entiendo lo mismo por qué? ¿Ya me quieren darme un mal? ¿Ya? 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Saludos, carnal! ¡Muchas gracias! ¡Un saludo ruso! ¡Ay, se te lo deje! ¡Una fea, la fea! ¿Y no quieres? ¡No quieres unos papás que son quemados! ¡Ahí está tu padre, Néstor! ¡Ay, padre! ¡Tu fronte ya lo pago! ha 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 ha. Quija tonta fait la presa. S Crazy S ponta 5a or bapa. Baila para mi tío, andale. Un saludo, tío. Se van a ir a YouTube. Dale, aquí no me va, aquí no me va a aportar. Dale, seguimos, papá. Baila, Misa, baila para mi. Baila. Te voy a, te voy a 10 pesos y baila, Misa, 10 pesos te voy a dar. Baila, pues. El que baile. No. Ah, te le voy a 10 pesos. Que baile la marizosa, Misa. Que baile la marizosa. Si no, dale 10 pesos. ¡Gallina! Vuelta, Marichos, vuelta. Vuelta, Pachalo, vuelta. Vete con tu tío, vuelta. Ahorita. Vete, márcalo. Ven, saluda, saluda. Vamos, vamos. Marichos. ¡Ole, vamos! ¡Vamos! ¡Yo te quiero huelda! ¡Cabales, papales! Saludos, palibraza. Sí, saludos, tío. Saludos, tío. Hola. ¡Me gusta! ¡La punta y llegada! A ver si tiene un tiempo de verner Ándale Maricho Nana, seguro para su hijo Néstor ¡Sale! 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 ¡No quiere! Mándale salud A tu tío Neto ¡Hola tío! ¡Es Raúl! Espero que pronto, crean sus hijos y feliz año nuevo, feliz navidad, retrasado, soy Raúl hijo de José, hijo también de Bárbara, a ver si se acuerdan, no soy pedo, no soy pedo, no lo he tomado, que se caiga en el árbol ahorita, promesa. Me gusta presentar a mi novio, soy su sobrina la más grande de edad, porque de estatura no creo, él es mi novio, Ale, espero que nos vea para aire, esperamos ver la moda pronto. ¿Tú has visto? Va el chivo apuntado ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo le invito el chivito ahí. Que no, no me desazona el hijo de su chivito. Ale hijo, déjate venir. Baila papi, baila Florencio. No estás chivito. Déjate venir para darte más fuerte, güey. Saca bailar a ella, mira. A él le gusta mucho bailar. ¿Este hombre quién es? No tiene nada. Manuelito. Manuel, saluda a tu tío. Los anda perdiendo los otros, eh. Déjame ponerle para acá. ¿Qué, el segundo o qué? Va a decir, ese tiene. Este es Manuel, la Rosy y la niña Mal. ¿Quién sigue de youth lady? Ya piste a Ariel. Ya piste ella. Dame la chamarra. Y luego con los amigos Fondilla Norteño esta noche Vamos a seguir con más copias a la grande de la clase en la vida de sus amigos Fondilla Norteño esta noche Ahí va a ser mejor amigo de José La abeja, miope, Fondilla Fondilla Norteño Ehh, 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 ehh Aplaudaleee Ehh Ehh, ehh, ehh Ehh, ehh, ehh Ehh Vuelta, 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 vuelta Ehh ¡Un amigo Marcelo! Ehh, ehh Ehh, ehh, ehh. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ándale, mamá! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ándale! ¡Mávete, mávete! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Esta es la beca! ¡Québrelo, québrelo! ¡Eh, eh, eh! ¡Luz, Luz, Luz! ¡Luz, Luz! ¡Esta es la beca! ¡Fuele, Lesslie! ¡Fuele, Lesslie! ¡Fuele, Lesslie! ¡Sable, sole, sole! ¡Fuele, muchaca, salen, sole! ¡Fuele, ya está! No se vio aislame ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡zcupo!!! 1, 2, 3, 4 más rápido más rápido más rápido